¿A qué caray? El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aumentó de manera sorpresiva y por decreto un 25% su salario y el de todos los funcionarios nacionales en medio de la crisis que vive el país, la cual incluye una inflación que roza el 50%. El presidente, por sus calzones, descongeló los salarios de unos 300 ministros, secretarios y subsecretarios, quienes no habían obtenido incrementos este año debido a una medida de austeridad. ¿Por qué caray? Lo que ha indignado a la ciudadanía del país del tango es que mientras los funcionarios de primer nivel del gobierno fueron beneficiados con dicho «sueldazo», los trabajadores de los medios públicos no recibieron actualización salarial alguna durante este año. Al presidente de Argentina, Mauricio Macri, no parece detenerlo la crisis económica de su país, ya que se aumentó el sueldo 25%. Argentina-HTTPS2.com Esto significa que los trabajadores de los canales, la agencia de noticias y las radios que maneja el Estado siguen cobrando lo mismo que en 2017, es decir, salarios insuficientes para contrarrestar la inflación en Argentina, que es una de las más altas del mundo. El presidente comenzó este año cobrando 208.207 pesos que en aquel entonces entonces equivalían a unos 11.000 de dólares, y a partir del próximo año sus ingresos serán de alrededor de 250.000 pesos que ahora representan unos 6.500 dólares producto de la devaluación que padece el país. Con información de Zócalo y la neta noticias foto, TVA24N anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.